Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Nungaray. ¿Qué creyeron? ¿Que no iba a haber RAPIDIN? Regresamos. El RAPIDIN se volvió callejero. ¡Vámonos! El RAPIDIN Por envidia, por lo que tú quieras que seas, pero pues así, así nos recuerdo si te lo esco de intención. Una niña pierde, una niña de la alta, que trona los dedos sin alta la falta. Mueve la manita así, así. Tienes lo que quieras y dite así, porque ya puede ser lo menos. Hola, hola, hola. Oye, ¿te echas un RAPIDIN conmigo? Hola. Tú eres famosa, ¿no? Pues hago videos en TikTok. Buenas noches. Good night, ¿no? Buenos días. No te ríes. Papuano, que es un pepino. Uvas, que en inglés sería este. Vano. ¿Tienes caballos? Sí, tengo una yegua, se llama... Este... Muao. Bueno, más bien, así se llama así. O sea, le hace Muao. Se llama Jerry. ¿Cómo te llamas? Me llamo Charlo Doscurán. Es obvio que me reconoces. ¡La guayte chica! ¿Cómo estás, Charlo? Súper bien, ¿y tú? También. Oye, Char, ¿estás dispuesta, preparada, para echarte un RAPIDIN callejero conmigo? Pues ya que... ¡Ay! Eso no me gustó. Bueno, así está bien. Todo sea por tus fans y por mis fans. Bueno, por quienes nos venían. O por Tepasolán. Exacto. Oye, Char, a ver, vamos a ver. Te voy a hacer las preguntas de cajón del RAPIDIN. ¿En dónde podría ser el RAPIDIN perfecto? Yo opino que el RAPIDIN perfecto, así de cinco minutos, podría ser en los baños del Andro, quizá. ¿Sí? ¿Lo has hecho? Pues... creo que sí, una vez. ¿Cómo que crees que sí? ¿Tú sí lo has hecho? Sí, claro. ¿Por qué crees que este programa se llama el RAPIDIN? Porque dije, bueno, pues hay que sacar... Yo ya lo hice ahí, sí. Ajá, hay que sacar lo que uno sabe. Pues sí, creo que lo hice hace como tres años, más o menos, antes de ser chica trans. Pero sí, ya lo hice también, entonces sí. Oye, Char, pero a mí me daría mucho miedo echarme un RAPIDIN contigo con esas uñas. Muéstralas a la cámara. Son uñas buchonas, chicos, de las que sí te resguñan y todo. Por ejemplo, la espalda y así, miren. Están súper bonitas, súper largas. Son del número 12, como ven. Oye, veo que trae unas joyas, tus uñas. ¿Qué joya es? Pues estas son de una marca que se llaman Bisú. De la marca de Bisú. Entonces me salió aproximadamente en 21 mil pesos. O sea, porque esto es oro y esto es plata, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces sí está súper mega carísimo y así. Me lucí cuando la compré. Desde que lo vi, chicos, dije de plano, tiene que ser para mí. Me encantó, sinceramente. Oye, pero lo que le pusieron a tus uñas son diamantes o qué son? Exactamente, de plata, diamantes de plata y están súper padres, ¿sabes? Y pues a mí están carísimas, igual que todo lo que usen. ¡Oh! Esa parte. ¡Morte personal! ¡Qué soporte! Oye, Charlotte, ya me dijiste que tu rapidín perfecto es de cinco minutos, pero digamos que tienes un poquito más de tiempo para, pues, intensiar más. ¿Cuánto más le echas? Ay, no, pues, o sea, por ejemplo, si sí hay como más tiempo y eso, pues ya unas dos horas y así, porque tienes que disfrutar súper bien al amor de tu vida, tu ligue y eso, no sé por qué. Pero sí es como, como dices tú, de un rapidín, de un momento para otro, pues unos diez minutos, cinco minutos y así. Sí, pero sí es de que, lento y eso, todo el día, hermana. Tú eres golosa, golosa y glotona. Y estás en la... O sea, sí, la verdad. Todo, o sea, eso ya no es rapidín, eso ya es... Ya es todo el día. Todo el día. Todo, ¿cómo? Eso ya es la valencia. Oye, Char, ¿qué te parece si alargamos esto del rapidín, nos movemos a otro lugar y pues seguimos platicando de cosas sexys y padres? Pues me parece súper buena onda porque sí hace como que mucho calor, entonces, pues para que se nos baje un poco la temperatura, ¿no? Claro que sí. Y agárrense porque... O para que se nos suba más bien. O para que se nos suba. Y agárrense porque al ratito vamos a platicar de las otras piezas que componen el outfit de hoy. De la chica, güey, tu chica. ¡Eso, vamos! El rapidín. ¿Qué andas haciendo por la zona rosa? A ver, cuéntanos. En mi hora de comida. Ah, ¿en qué trabajas? Salí. Bueno, para salir. Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo te llamas? Antonio, mucho gusto. ¿Cuál sería el lugar perfecto para un rapidín? Dios, en el coche. ¿En el coche? Ya lo has hecho. Claro. ¿Y qué tal? Muy bien, recomendable. ¿Cuánto debe durar un rapidín? Depende, ahí puedes aventarte desde 5 minutos, 10. A ver, digamos el rapidín más rápido. 5 minutos, ¿cuál ha sido como tu rapidín más extremo que hayas tenido en tu vida? El que se pueda saber. Ah, en una fiesta familiar en el baño. ¿Y fue con un familiar? No, no, no. ¿Con quién fue? Fue con un amigo. Ay, qué fuerte. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ah, es blanda. Tanto en Twitter como en Instagram. El rapidín. Charlotte, vamos a hablar aquí de rapidín sobre el amor. Porque yo te he visto bastante enamorada en tus redes sociales, pero después terminaste con el chacal. A ver, ¿qué pasó con Júpiter? Primero platicanos cómo... Ay, no, no me lo recuerdo. Sí, sí. Tienes que platicar cómo fue que te conquistó Júpiter. Pues bueno, o sea, por ejemplo, como yo lo había comentado en mi TikTok, lo de la conquista y eso se dio en un restaurante de la zona de Polanco, que seguramente tú ubicas y así, ¿no? Claro, claro. Entonces yo estaba cenando en un restaurante que se llama Carajillo, cuando de repente pues yo ya le dije a la mesera que si me podía dar como la cuenta y eso de lo que consumí y así, ¿no? Y pues ella dijo, ¿qué crees, señorita? Y así como de, ¿qué sucedió? No, pues que el chico que está acá al lado, pues como que ya se la apagó y eso, entonces pues ahora sí que ya no debe usted nada, ¿no? Y así como de, ¿qué onda? ¿Quién? O sea, pero pues cuando lo vi sí se me hizo así como que súper guapo y la verdad es que siento que sí fue un gesto bastante lindo, sinceramente y pues a partir de ahí sucedió como la conquista, el amor y así, ¿no? Entonces, pero pues sí, la verdad, desafortunadamente pues ya fue y pues ya ando en busca de otro nuevo macho, como quien sea. Eres una chica complicada, pero también tienes tu pegue, yo vi que Aaron Mercury Sí, claro, claro, pero en TikTok Aaron Mercury también te dedicó unos videos Sí, pues la verdad es Muy guapo, por cierto Súper, me veo guapísimo, sinceramente O sea, porque yo dije que, o sea, mi actual pareja, vaya, se llama Mercurio y entonces él dijo, no, pues yo soy porque él se llama Aaron Mercury, ¿no? Pero desafortunadamente, bueno, tú sabes que él es exnovio de Yerimua y así Ajá O sea, él es el que anda detrás de estas carnes, ¿sabes cómo? Oye, ¿y tú sientes que Yerimua es competencia para ti? Pues...